Ecuadorianos, la reciente aprobación de la ley del turismo en Ecuador ha generado una ola de críticas por parte de diversos sectores. ¿Quiénes consideran que la legislación es desordenada, antitécnica y no atiende las verdaderas necesidades del turismo, tanto a nivel interno como externo? Esta ley que se presenta o se presentó como la quinta y última medida económica urgente del gobierno de Daniel Novoa ha sido señalada por no ofrecer soluciones concretas a los desafíos que enfrenta la industria turística en el país. Tenemos una nota periodística preparada para ustedes y es que Ana María Rafa dio a conocer este tema. Miremos. Muchas gracias, señor presidente. Muy puntual. Cinco proyectos económicos urgentes, señores asambleístas. Cinco proyectos. La bancada de la Revolución Ciudadana alza su voz a la falta de palabra y de compromiso por parte del oficialismo. Esta bancada ha venido luchando por la condonación de deudas del sector agropecuario y habla por el sector agropecuario que una vez más en esta quinta ley ha sido olvidado. ¿Qué nos dijo el oficialismo? No se preocupen. En la siguiente ley incluimos las condonaciones al sector agrícola. Estamos en la quinta y han faltado a su palabra. ¿Quieren los votos a la Revolución Ciudadana? Cúmplanle al pueblo ecuatoriano. Cúmplanle al sector agropecuario que es el que realmente necesita una mano, una ayuda por parte del Ejecutivo. ¿Quieren reactivar la economía? Ahí tienen al que les pone el alimento en la mesa, señores. No estamos considerando a la pesca artesanal. Estamos olvidando a la economía popular y solidaria. Y no es posible. Hablamos de migajas en este proyecto de ley. Sí, de turismo, que lamentablemente desde el primer momento, desde el primer informe, perdió su calidad de unidad en materia. Metieron transporte. Y ahora aquí hay migajas para el sector agropecuario. Y voy a ser muy clara. Hablan de plazos de convenios de pago de dos años. Y se habla de la facultad para poder conceder 12 meses de gracia. Y se le concede esa oportunidad o ese permiso a la banca. Cuando Ban Ecuador en enero, señor presidente, en enero del 2024, en el gobierno el señor Novoa envió un proyecto de ley en donde reforma el COA y establece seis años. Y nosotros estamos pretendiendo conceder a la banca pública, que quede a su criterio un año más de plazo. De gracia, ¿de qué estamos hablando? Hablan de un alivio financiero de hasta un millón de dólares para establecimientos con operaciones de procesos de coactivas. ¿Eso en qué beneficia al sector agropecuario? Hablamos de facilidades de pago para el sector turístico. Bien, esta ley le pertenece al sector turístico y a muchos otros más. Pero si estamos incluyendo a otros sectores, ¿por qué nos estamos olvidando el sector agropecuario? Remisión de intereses, multas, recargos, bien. Ah, pero solo que dure, que se establezca mientras dure el conflicto armado interno. Y disposiciones a la banca pública para crear programas de condonaciones de multas y recargos. Por favor, señores, no se burlen del pueblo ecuatoriano. Eso ya consta en la ley. Ya tenemos marco legal para aquello. Si el Presidente de la República quiere cumplir con sus promesas de campaña y quiere cumplir con su pueblo, pues le recuerdo a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, al Gobierno Central que existe el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario, que establece que el Presidente podrá, claro, anclado a la decisión política, podrá condonar deudas al sector de hasta 10 mil dólares para intereses, multas y recargos. ¿Por qué no lo hace? Emita un decreto y deje de burlarse del sector agropecuario y del sector productivo de este país. Me indigna. Dejen de engañar al pueblo ecuatoriano y no se burlen de esta bancada. Quieren nuestros votos. Cúmplenle al pueblo. Gracias, señor Presidente. Excelente, excelente, excelente. Cúmplenle al pueblo ecuatoriano, pero aquí se pasan de fiesta en fiesta, de risita en risita, haciendo ridículos con videos de TikTok. Por Dios, ecuatorianos, ¿qué nos está pasando a los ecuatorianos? ¿Qué nos es muy difícil? De verdad que, créanme, es muy difícil. Los críticos argumentan que la ley beneficia principalmente a grandes grupos empresariales, dejando de lado a sectores fundamentales como la agricultura, la artesanía, la pesca y la economía popular y solidaria, que constituyen la mayoría de la mano de obra y la base productiva de Ecuador. A pesar de las promesas de alivio para estos sectores, se percibe que la ley no cumple con las expectativas y demandas de la población. Una propuesta que ha surgido para remediar esta situación es la aplicación de la condonación de deudas, tal como lo establece el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Sin embargo, se cuestiona la voluntad política del presidente Novoa para implementar esta medida, generando especulaciones sobre sí. La situación crítica de los agricultores será utilizada como moneda de cambio en futuras campañas electorales. Hacia allá van, ecuatorianos. La bancada de la revolución ciudadana, que se define como responsable y coherente con las necesidades de su pueblo, ha expresado su rechazo a leyes que consideran insuficientes y que no abordan los problemas reales del país. La falta de apoyo a la ley de turismo refleja una creciente preocupación por la dirección que está tomando la política económica en el Ecuador, especialmente en un sector tan vital como el turismo, que tiene el potencial de impulsar el desarrollo y la recuperación económica pospandemia. Así estamos, ecuatorianos. Por eso es que cuando veíamos el video, yo decía, ¿hasta dónde nos ven la cara? ¿Hasta dónde nos ven la cara? Porque eso es lo que está pasando. Ecuatorianos nos ven la cara todos los días. Todos los días estamos en las mismas condiciones. Todos los días atravesamos ese deseo de que el país progrese. Pero estas incoherencias de estos gobernantes, créanme que a muchos ha desanimado. Nosotros invitamos a la gente a que alce su cabeza y comience a protestar por reivindicarnos. Esa es la palabra. La reivindicación del pueblo ecuatoriano a través de leyes que vayan a favorecer al más humilde, pues no al más rico. Pero claro, el tipo que nos gobierna nació en cuna de oro. Obviamente, no. Nacionalidad estadounidense, ecuatoriana. ¿Qué podemos esperar de alguien que va, según medios internacionales, se emborracha y hace relajo en otro país? Créanme que esto sí es decepcionante. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. La Arias La Arias Gracias por ver el video.